Los Vigilantes ¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla Y bueno, chicos Hoy os traigo de nuevo Hace un montón Que no, pero Winter is coming O como diría Un grupo que me gusta mucho llamado Sauron Que os lo recomiendo 100% Si acerca el invierno Vale, ya Nos vamos a ir Lisandra Top Porque tocaba Lisandra Y no me han dejado Mid Porque estaba aquí el amiguito Jace Así que yo ningún problema Me voy a top El problema es que Gunplank no es el mejor Duelo para mí Porque tiene su W Y todo mi CC de Gunplank dice Me lo paso por el forro Pero bueno, venimos aquí al invade A ver qué tal Vamos, chicos Uy Vale Pues nada Caminando para la top lane Me voy Una asistencia de gratis No he gastado ni mana Por la pasiva Pero bueno Vamos contra Gunplank Como ya digo No es el mejor de los enfrentamientos Que pudiera tener Porque yo Lisandra es un personaje Que se basa mucho en el CC Que tiene Y mi CC se va a ver muy Mermado Porque yo le puedo tirar la ult Y él hace W Y ya está Espero llegar a tiempo Y no perder minions Pero bueno Y hemos empezado con Chaleco De tela Porque bueno Lo acabaremos convirtiendo En un Zonia Y Gunplank Tiene dos opciones En early O dedicarse a Spamearme la Q a mí O centrarse en farmear Y si se Y si me las Quiere tirar a mí Me va a acabar echando de línea Y no quiero que me eche de línea ¿Ves? A el crítico le ha salido Tío O sea una puta Q Que me mete Y le sale crítico O sea flipo Lleva runas de crítico Evidentemente Porque si no vamos No me lo Que a lo mejor lleva El puto 1% Que llevo yo también En los AD Pero vamos Que la suerte le ha venido Justísima al cabrón Vale ¿Veis? Si no es crítico No pica tanto esa mierda Vale Me voy a dar la E Por si tengo que salir por patas La verdad Total Tampoco tengo pensado Dedicarme a pegarme con Gunplank Farmearé lo que me deje Y ya está Espero ser más útil Que él En teamfight A ver que si se pone tonto Y le voy desgastando yo Con la Q También lo puedo Llegar a matar Aparte Lissandra es muy buena Receptora de Ganks Porque tiene Un CC Brutal O sea te deja el tío Loqueado Y entra en jungla Sin ningún tipo de problema Vale Ahora si que notamos la Q Vale Un autoataque Vale Ahí ha gastado la Q Entonces le podemos Castigar nosotros un poco Ah y también El cabrón viene con potis Infinitas Ya se ha gastado En la del frasco Y aún le quedan Las otras tres Pues bueno Me parece guay Nosotros vamos Con la calma Nos gana en farmeo También nosotros tenemos ahí Bastante farmeo Por coger Vale Llevamos los dos TP Así que en un principio Es complicado que alguien muera Vale Aquí voy a perder Algunos minions Pero bueno Sin problema Lo tengo asumido Lissandra es muy bully Pero contra más personajes Melee Contra algo así como Gunplan Te putean más La verdad Que aún así Te defienden No míralo O sea Hemos empezado los dos Con muchas pociones A mí me quedan dos Hay luna Vale Ay no quiero perder ese También es jugar Ahora que tengo poquito mana Vale Creo que está ahí el cabrón Sí Exacto Ahora que tengo poquito mana Tengo que jugar mucho Con mi pasiva Vale Por ejemplo Ahora la tengo pues Puedo tirar Ay me va a pegar De gratis Me bloqueé con el minion Vale Ahí ya sé Vale no lo pierdo Ahora estoy en ese momento En que él está un poco más fuerte que yo Uy Y si fallo en mis Qs Peor No Voy a perder el gordo Sí Lo perdí Estoy miseando minions Like a bitch Pero bueno Seguramente vayamos ahora por el cáliz Para poder spamear un poco en línea Al menos farmear a gusto Y dices Pero mira su equipo Si no tienen AP Ya Pero Voy a necesitar Esa regeneración de mana Ya veré si me hago el Grial o no Desde luego El Zonia va a ser un Un ítem Que voy a tener sí o sí Vale Quiero esos minions Ahí estamos Y bueno a ver 31 a 35 Pues Podría ir peor Sinceramente Y luego a partir de nivel 6 Bueno espera Viene Lee Lo que pasa es que me Bueno ha gastado flash ¿No? ¡Oh! ¡Oh! De flash De flash Lo Que bueno tío O sea que Me ha gustado Me ha gustado Muy buena Lee Ha enganchado la Q bien Cuando tocaba Ahora yo tengo que tener cuidado Porque el otro puede venir con TP Intentar notarme Y yo estoy sin mana Y sin flash Recordarlo No tengo flash Chicos Vale A ver No No mana Estoy Totally On Pero puedo ir a que saltes en mi ¡Ay! Voy a morir Voy a morir Pero tú te salvas amigo Vete Vete ¡Ay! Casi lo intentó No pasa nada No pasa nada Tranquilo ¿Con qué? Uy el que venía Vale ¿Con qué me ha venido este? Con el brillo Me ha venido con el brillo El cabrón Vale es que ahora Puedo Que le den por culo Me voy a comprar Así Vamos Estoy mirando A ver si puedo hacer algún ganqueo Alguna línea con el TP Pero no Lo voy a tirar a top Y ya está Realmente Conforme está la línea Ahora sería No necesitaría tirar el TP Porque como La línea la tiene La tengo poseada En contra Vale A ver si se acerca Y lo puedo matar Creo que sabe Que estoy aquí Vale va a entrar Ahora ¡Ay! Perfecto Vale A veros cuento chicos Para los que no lo hayan visto La ulti Me la he guardado Hasta el último momento Vale Me he esperado a que él tirara su W Y una vez ha tirado su W Le he metido mi ulti O sea Lo he ruteado con la Con la W Él se ha tirado la suya Que son las naranjitas estas Que se toma Y entonces Cuando él ya la ha gastado He tirado yo Mi ulti Vale Ese es el momento correcto Para tirar la ulti Voy a vaquear Y me voy a cavar El brazalete Exacto Ese es el momento bueno Porque se va a comer el stun De la ulti Que es mucho más importante El stun de la ulti Que el root Porque al fin y al cabo Es un stun Vale 9-5 ¿Quién va a hacer de ellos? El talon va bien El talon es el que mejor va Vale, vale Nosotros Yo llevo 3 kills Vale No estoy farmeando Ya me saca 10 minions También por el tiempo Que estaba ahí esperando Pero bueno Veamos Me siento más fuerte Que él De momento Eso sí Siempre que tenga ulti Y si vuelve a venerli Mientras estoy yo con ulti Ese tío está muerto Al final estoy retrasando El El cáliz Pero conforme se ha dado Las situaciones No estoy seguro Si me rushearé Ahora mismo podría coger El zonias Enseguida Pero también quiero La tenaza de muerte ¿Sabéis? Entonces Entonces ya veremos Ya veremos Vale Recordad Esto es en ranked Chicos Vale Estoy actualmente En platino 2 Aunque no han reseteado El elo Aún Cuando reseten El elo Pues Ya miraremos Mejor Vale ¿Veis? Yo ahora Ahora mismo Me siento más fuerte Que él Voy con la Con la vara Esta grande Me da Mucha Mucha ventaja Uy Voy 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 Vale Ahí está Muy buena Lee Ahora tengo que tener Yo cuidado Porque no tengo ulti Él lo debería saber Y debería aprovecharlo Vale Sin ulti Si que me puede ganar Vale A ver Uy Lo fallo Ah pues no Mira Bien Bien Voy a esperarme un poquillo Hay que Ayudar siempre a vuestro jungla Chicos De verdad Es uno de los mejores consejos Que os puedo dar Ya no solo al jungla Si os Si os van a ayudar Seguramente Si yo hubiera Tardado más Si a Siganplank Hubiera ido Y yo hubiera llegado Después de Siganplank A lo mejor acabamos Los dos muertos ¿Sabes? O sea Si podemos forzar El dos contra uno Porque además Había pusiado yo la línea O sea Perfecto O sea Uno más uno ¿Me entendéis? ¿No? Voy a hackear ya Porque tengo el TP Así que voy a poder Volver a línea Y total Para el poquillo mana Que me queda Y me voy a coger No me voy a acabar El Zonias Me voy a hacer ¿Dónde estás? Aquí Este juguetito mío Que me encanta Nos llevamos Dos potis Y Estoy yendo Estoy yendo Uy Ah He misclickeado Habéis visto Ese flash Que he tirado He misclickeado Como un campeón Podríamos Hacernos El dragón Chicos Pero Bueno Ahí tenía Uff Vale Vale Murió Puta Ulti Es asquerosa Que tienes Ganplan Cabronazo Buah Se ha llevado El blue A ver Vale Estoy diciendo Que vengan Y les gankeemos Porque es Como digo Muy fácil Gankear A una Lissandra Vale Si la Lissandra Lo hace bien Porque el tío Es que te lo coge Y te lo deja Quieto Te lo deja ahí Quieto En el sitio Tú solo tienes Que ir Y matarlo No tienes Que hacer Nada más Pero bueno El flash ese Ha sido Un fail Muy muy Gordo Chicos Tenía la mano Mal colocada En el teclado Y quería tirar La E Y mirad Vuestro teclado La E Está justo Encima de la D Y pues Se me ha ido Un poco Otra preguntando Que si esto es ranked O sea Aquí la gente Pues chico Claro Estamos en ranked No te has dado cuenta Vale 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 Nope Estoy muerto Pero bueno Voy a hacer lo que pueda Además Es que justo en esta zona Tienen visión Si no llega a poner El war ahí En plan Se la podría haber Liado yo un pelín Pero bueno Nos apañamos No os preocupéis Chicos No voy a huir No voy a huir Fue mi culpa Totalmente Pero bueno Nos hemos llevado Un dragón A cambio Yo lo firmo Vale A un La torre seguramente Si yo creo que a lo mejor Me la tira Su torre se la he dejado Muy tocada 400 Pero bueno Yo firmo una muerte en mi Por un dragón Las veces que quieran Sinceramente Es mucho más worth it Para nuestro equipo Veis Sabía que se había comprado Resistencia mágica Lo he notado enseguida Además se ha comprado Mucha resistencia mágica Y por mi Genial Soy el único AP del equipo Tenemos un Jaysmeer Así que Tú sigue Tú sigue Tú hazte el rostro espiritual Aunque debería hacerse El Banshee Creo yo Uy Lissandra Llega un momento En que se pone en modo absurdo Con las Qs Y las puede spamear A muerte Y como tengo un Blue No se va a quedar sin mana nunca Y es bastante Gracioso Pero bueno Él también está Con mucha resistencia mágica Tiene el brillo Y no necesita más Para hacerme daño realmente Mierda No tiene ulti Pero yo tampoco Voy a posearle a la ninja Está Estoy perdiendo mucho farmeo No tengo TP Para seguir a ningún lado Pero bueno No ha cogido ninguna Ninguna asistencia Con el ulti Vale Y si te he dado ¿Veis? No le he quitado mierda Necesito penetración mágica Pero Ya A ver Joder tío Estoy dejando los minions A un puto toque Mira, mira eso Mira eso O sea Déjame en paz chico Pues no eres tu pesadina Mientras Tenga mana para mí No debería morir En teoría Pero ahora me meto Un crítico con la Con el brillo Y me voy al suelo También os lo digo Vale Le vamos a jugar Con respeto De hecho voy a coger Voy a coger el Voy a coger el gordo Y me voy a ir Solo quiero el gordo Bro No, no me va a dejar No me va a dejar Cogerlo Puedo intentar No, es que A ver si me pusea Vale, sí Vale Me voy Además está viniendo Udir No sé si lo veis Ahí en el mapa Así que yo me voy No quiero saber Nada de nadie Y que os den por culo A todos Cabrones Pero bueno Ya tenemos esto Vamos a notar Bastante El boost de daño Y nos va a venir Desde luego genial Por la reducción De enfriamiento No da reducción De enfriamiento Que le viene Como anillo El dedo A esta Lissandra Nos da un poquito Más de boost Que le viene al dedo Porque le quitaron daño Así que Nos lo da todo Al gunplank No creo Que pueda matarlo Bueno Con esa vida Y semana Yo creo que sí A ver Tengo el TP Me he venido andando A base Ahora nos acabaremos Las botas Y nos haremos El zonio Supongo Ay Lo siento chicos Que con estos cambios De temperatura Vale Estoy yendo Está viniendo talon Por ahí Ay Ven aquí hombre Ay me está Me está reando Ay Ay Me la he liado Me la he liado mucho He flasheado Para tirar la W Y justo ella ha tirado su ulti Y pues me he quedado Con cara de Ok Que buena Jace Vale Con cuidadito Vale Muy buena Lee Que ha aprovechado eso Hostia tío Hostia Como me la ha liado La Hanna Loco Que guarra Ay pero Porque flasheáis Todos Dejarme que os Burste a alguien Cabrones Vale Perfecto Dos torretas Dos kills Creo que nos hemos llevado Tres O sea Muy worth it El tema Vale Me gustaría farmearme Los 200 Que me quedan Y comprarme otra Si La mid tower Sería Una buena idea Ay Estoy llegando No Ni asistencia Ni una triste asistencia Puedo coger Cabritos Tío Eso está 800 Boom Aunque yo estoy a 400 De vida Eh Estoy todo loco Ven aquí Ven aquí Uy Vale Vale Yo Ya me voy Lo pillo Lo pillo Que la Lissandra Toma el por culo Tío Why can't we be friends Why can't we be friends Y a ver cuando tienen esto guardeado Y viene el gameplay Que me hace Y me mata Pero bueno Hemos tenido suerte No ha sido así Aunque venda esto No me llega verdad Verdad Pues nada Compramos esto Y dale Yo también quiero velocidad Uy Vale ya Ya pasó Adam Ya pasó Luego es cuando digo Que en Ranked No Que estoy más callado No comento tanto No hago tanto el tonto Porque estoy concentrado Pero la verdad es que En esta partida Estoy muy Muy fancy Vale eh Yo me meto eh Yo me meto Adiós Ay voy a morir Por la puta Multi Del cabrón ese Si es que Me han dejado ahí cuadrado Tío Clavado que diga Pero bueno Total Mira Van a morirse todos Van a morirse todos Es que entre la ralentización De la Q La puta ulti Que luego me ha venido a eludir Y me ha hecho Pa Quieto Yo pues nada Vale No os preocupéis Que no me muevo Pero bien ya Tenemos Burr suficiente Para el Talon One shotearlo Al Corki lo deberíamos Poder one shotear También A la Hanna También Al único que no deberíamos Ser capaces Son a Udir Porque debería estar Yendo tanque Exacto Y al Gunplan Lo estoy dudando Con el Zonia Yo creo que si Que lo puedo one shotear Porque si Tiene un poquillo Resistencia mágica Bueno bastante vale Tiene 45 de esto Más 25 de aquí O sea Y su W O sea Tener en cuenta Pero Creo que si Que lo puedo Tal vez no one shotear Pero matarlo En un uno contra uno Si Vale Ahí estamos Fileo minions Como un campeón Uy Crip blood Please Vale Están en bot Traseando un Udir Que nunca es buena idea Pero bueno Ponemos un war por aquí Puseo la línea Vale hay tres personas En bot Cuatro Bueno que no hay nadie Aquí para pararme Es lo que me interesa a mi Vale Siguen peleando Si hay Y además estamos ganando Voy a tener mi TP enseguida Así que esta torre Debería caer de gratis Porque si mi equipo Se apaña sin mi Para que voy a estar yo Vale si Además parece que vamos a Coger también la mid tower Voy a tener el TP Enseguida Así que no voy a gastar La E Ni falta que hace Por lo que veo ¿Me necesitáis chicos? No No me necesitáis Me siento inútil Con vosotros cabrones Uy un Udir Hola Udir Tío Tío ¿Por qué he fallado En la puta? Uy Vale vale ya Ya Vale He dicho ya Dejarme en paz Ay Me ha matado el veneno Me ha matado el veneno Vale ya This is serious Bitches Me ha matado De fuego De jodido veneno Me ha matado Esa puta basura De 55 de daño Me ha matado Esa mierda Y eso me pasa Por liarla Pues no me da la gana No voy a morir más Espera No vale Si me va a llegar Para comprar un pink Si A ver Aquí Vale perfecto La tenemos muy encarada La partida Así que mientras Que no la liemos Como la acabo de liar Yo ahí por ejemplo Vale Mientras no la liamos Deberíamos ganar Sin problemas Tenemos Muchísimo Oro de ventaja O sea Les ganamos de De 15 muertes Bueno Si Les ganamos de 15 muertes 1, 2, 3, 4 O sea 1, 2, 3, 4, 5 torres 2, 3 dragones Nos hemos hecho O sea Burradas O sea Ay Veamos Veamos Vamos a Limpiar esto Que hace falta La verdad es que Elisandra es un personaje Que siempre me ha gustado mucho Por su lore A mi los personajes Me tienen que gustar Evidentemente Como van Vale Para jugarlos Pero a mi lo que me enamora Un personaje Más que su habilidad Es su lore Si un personaje Tiene un lore interesante El personaje ya Me ha ganado mucho Y evidentemente Ya si el personaje Tiene un lore interesante Y me gusta Y me gusta como se juega Pues 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 se me caen las bragas Como dirían ¿No? Pero Fosfa ¿Tú llevas bragas? No preguntes Es más sano Para la salud mental De todos Vale Eso a lo mejor Leona No es la mejor idea Que has tenido A ver si llego Es que Jace No está Así que no Eso ha sido Una idea pésima Vale Vete 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 Vale Bien Guau Yo creo que ahí puedo Entrar con Zonia En medio Todo el mundo Lo que pasa es que me voy a poner Esto en el 3 Para Talon Yo creo que podríamos entrar Si están listos Yo creo que somos más fuertes Incluso en 4 No voy a arriesgar tampoco Madre mía Vas con Filo ¿No? Exacto Que vas con Filo La puta build de esa Jace Esta mira Ahora la podéis ver En mi video de Jace Comenté que te lo puedes hacer Con Filo Subiéndote la W Y ya habéis visto ¿No? Ah esa A eso me refería A ver Yo puedo entrar ahí No tengo la E Ahora la tengo Vale Vamos a concentrarnos En coger la torre Vale Así muy bien Lívatelos Corki me hace mucho daño Tío Vale Ven 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 Estoy yendo Estoy yendo Ven Ven Te vas a ir Si se va a ir Se va a ir Ay Ay No debería haber ido A por este Vale Ha sido mala idea Girarme a por Udyr Pero es que estaba Creía que iba a matar a Lee Lo acabo matando Al final Creo que ha sido él A ver chicos Que yo no puedo entrar ahí Como Jauja Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vale A ver Aquí palmamos Uy 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 Espera La ratita Vas a morir ratita Vas a morir ratita Vas a morir ratita Adiós Vale Tenemos mucha pasta Vale Así que vamos a pensarnos bien Que nos hacemos El cetro abisal lo descarto Porque realmente Vale Tienen Tienen Udyr Fenix hace Bueno Udyr hace daño Mixto Corki hace daño Mixto Gunplank también No es tan descartable Realmente Esto lo No Podría ir a por esto Si va Creo que voy a ir a por Un Lian Un Relay No sería tan poco tontería Chicos Para nada Vale Voy a poner mi pink Bueno Voy cargado de wards Por doquier Así que voy a ponerlos Soy nivel 15 Estamos bastante Bien de nivel Hemos cogido la torre Al menos Pero Yo he gastado mi ulti En Udyr Todo mi burst Y vale Si Lo he matado Pero Luego no lo tenía En la pelea ¿Sabes? Vale La va a coger la torre La coge La coge Y se va Y ya está Porque te vas ¿Verdad? Tu 10 Ay Ya la estoy liando Otra vez Tío Ahí Pero Vamos Twitch Vale Míralo Como corre El cabrón Míralo Como corre Le he tirado hasta Que puto asco Me da ese personaje Vale 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 Madre mía La estoy liando ya chicos La estoy liando mucho Eso ha sido fallo Tonto de que Me he confiado Como estaban Aquí puseando en mid Vale Pues He pensado Estarán defendiendo mid Pero no Si habían venido a top Aquí me preguntan Si he hecho pellas De clase Que va chicos Es que estoy grabando Por la mañana Y nunca grabo Por la mañana Y por eso la gente Oh Ya ha salido Pero bueno Es que Estoy en época de exámenes Y yo hago los exámenes Y me voy Así que Si Ya he salido Ya he salido Cariño Digo cariño Por decirlo Vale Voy No me parece La mejor idea Lo he cancelado Lo he cancelado Porque habría muerto Yo también De hecho La estamos liando mucho Estamos tirando la partida Si Y no soy el único Que se está dando cuenta Que hemos tirado la partida Al menos yo he guardeado La zona en asol Así que Ay No 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 Van a hacer Se lo Yo tengo ulti Puedo intentar hacer algo Pero es que somos 2 para 5 Tío Puedo intentar Vale Uno menos Corki Ay Vale Están muy tocados A lo mejor No No voy a poder evitar Que se lo hagan Corki muere Uy Vuelve a escupir Barón anda Se lo van a hacer Se lo van a hacer Éramos solo 5 O sea Éramos 2 para 5 Esto es muy malo A ver si pueden llegar A hacer limpieza ¿Lo robas? Lee No No lo robas Que vas a morir tú también Porque estás solo Llega Jace Llega Jace Matáis No No Vale Perfecto Vale Vale Han hecho una mini limpieza Que no está mal Vale Ahora deberíamos aprovechar Bueno Cuidado que está Talon Deberías hacerte ya un ángel guardián Jace Como opinión personal Deberíamos juntarnos todos ya También Dejarnos de tonterías He muerto un montón de veces Tontamente Y no pienso morir más Por eso he cancelado el TP Porque Aunque hubiera ido Hubiera estado muerto Y habría sido más gratis El barón aún Y no No Quiero ganar Esto es Ranked Después de todo Así que vamos a tomárnoslo Un poco con más seriedad Que nos hemos confiado Y se nos ha ido el santo al cielo Y se nota que estábamos confiados Por como estábamos jugando O sea Estábamos siempre muy adelantados Sin visión Nos estábamos sintiendo muy gallitos Que vengan Que voy fed Me la suda todo Y nos han hecho Sí Pues toman la carapá Vale Van a guardear ahí ellos Supongo Exacto Yo voy a guardear aquí Vamos a tener visión De su jungla Completa Vale Eso Lo tienen guardeado Vale, cuidado Jace está ahí fuera de posición Es que está en el puto cor Que hace muchísimo daño Desde muy lejos Tío Y es Es horrible Capillarlo Viene por ahí Udyr Pero a Udyr No puedo seguir tirándole Mi mierda No puedo No puedo O sea Va muy tanky No lo voy a matar Se va a escapar Yo tengo que ir a por Talon O a por Por Corki sería lo ideal Creo yo No, no Va a 1-5 El Talon va Bueno Vamos a por Talon A ver Cuidado que algunos de ellos Tienen varón Y si es que ni siquiera El Jace le hace Buen daño El bot se está puseando En nuestra contra El top a nuestro favor Podría ir a bot Y reunirme con mis compañeros Con TP El problema es que si Seguramente Si ven que no estoy Camplank va a tirar ulti Va a iniciar Vale Lo bueno es que Al menos nosotros Tenemos la torre de bot Yo voy a necesitar Algo de vida Después de De esto No sé si un Relay No sé si me haré un Ángel Pero algo, algo Necesito más defensas O puedo cogerme más AP Para si cojo a alguien Reventarlo Ay Vale Ahí la liamos mucho La hemos liado La hemos liado chicos Tiene Twitch razón Me mató Me mató Gana de un Zephyro Tío Vale Esto Vale Espera Esto Tiene arreglo aún No es agradable Pero lo tiene Vale El Gunplank ya está Tiene bastante Bueno Si tiene más minions que yo 10-4 va Ha jugado mucho más defensivo que yo Y va a ser un problema Gordo Corazón helado Lo tenemos en Leona Vale Vale Deberíamos ahora centrar Te van a matar Vete Vete Van a rotar hacia ti Tío Es muy Obvio Es muy evidente Eso tío Hemos tirado la partida Totalmente Que surre Ya empieza Bueno Ya está En él Me han matado Si Si Tiene mejor pelea Pero le hemos liado Pero que se puede ganar Vamos Se ha picado Básicamente se ha picado Solo mirarlo O sea Es Lost Bla 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 Ya está en plan Vale Vale Si Splitear No sería mala opción El problema es que yo ahora Uno a uno A Talon Uy Tío me he rayado Aún no me acostumbro A ver la vida De los De los Buffos Déjamelo Oyeis Déjamelo Que lo necesito Que estoy un nivel Por detrás Vale Deberíamos Farmear Subir nivel Porque con ese varón Nos han cogido Parece que no Pero es un varón De ventaja Chicos Voy a pusear Una oleada Y me voy Buah No Ni la oleada Voy a pusear Voy a vaquear Porque solo veo a Hana No tenemos Demasiado wars En su jungla Ahora mismo Y prefiero No arriesgar Vale Tengo TP Si pasa Si pasa algo Pero vamos Mejor no peleéis En 4 contra 5 Si es posible Chicos Udyr ya va En modo Tortuga Full Asquerosa Que te mato Y tú a mi No me puedes Hacer nada Vale Vale Por ahí viene Udyr Es que el cor que hace daño O sea Vale Vale Nos salimos de su No Si es que focuseamos Muy mal Tío Focuseamos Focuseamos Muy mal Tío La estamos liando Mucho Nuestro focus Es horrible Mira un cuadro Se ha hecho Liz What Si es que ella está A ver Hijo mío No le voy a decir nada Si es que de verdad Está el leasing ya No Será mi culpa Que también Desde luego La gente Podría tirar un tepe a bot Pero Deberíamos entretenerlos Hombre Ellos ahora van a ir A varón Seguro Si me dais visión De que están ahí Es ganable esto Pero Uff Está muy complicado O sea Va A ver Ay No he cogido la velocidad Por ir Dale la Q Dale la Q Vale Perfecto Vale 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 Tenemos nuestra oportunidad Que tener mucho cuidado Con los super minions Uff Ya iba a saltar En plan Cuidado Vale Necesitamos defender Podría tirar el tepe a bot E intentar coger alguna torre Solo está Talon Para pararme Y ya Talon Yo creo que lo one shoteo Ahora que Pero porque le quitaron el silencio Ojo Talon con el silencio A una Alessandra La podría one shotear Porque le saltas Y en el silencio Ya Atacrash Pero ahora Sin el silencio Vale Ahora tenemos que pusear Bien las líneas Bot la tenemos puseada A nuestro favor Tenemos que pusear Top Dejarla bien puseada Y pusearnos otro smith Porque es lo que La línea que Tenemos caída Entonces Los super minions No nos van a molestar Porque los estamos puseando Fuera nosotros Voy a kear Ya tengo mi ángel guardián Y de último ítem De último ítem No se que hacerme de último ítem Un relay no estaría mal Vale Por la vida 400 creo que daba ahora mismo ¿Verdad? Si Te daba 500 Y menos AP Pero bueno Meter Yo meto mucho Con la tenaza Dice Solo tienes 400 AP Ya Pero Pero meto Un liandry Un relay Algo que me dé Un poquillo de vida Vale Este va a hacer split push Como voy a nudir Que es Deberíamos Juntarnos Deberíamos juntarnos O sea Tenemos composición Para poder diviar Entonces Si uno de ellos Se va ahí Nosotros deberíamos Poder coger Y se Nah Aquí creo que lo hemos hecho mal En el momento en que Udyr estaba por aquí Nos deberíamos haber juntado En medio Y pusear Empujar A muerte Porque ahora El Udyr puede venir Venirnos por detrás Y liarnosla Pero claro También puede ser que Jace mate A Udyr No tía 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 No 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 Que no se os vaya la pinza Vamos a esperar Que venga Jace Mira la hostia que me han dado Es que mira Dos Qs Vale Nada Nada Estoy muy poquita vida Pero bueno Tenemos Baron Tengo Tengo Gea Así que puedo estar Jace está puseando top Así que una de las dos torres Deberíamos coger Mira Boom Mira Crítico que me ha pegado O sea Boom Vete Vete Me voy a quedar con ellos Ya lo he dicho Me estoy quedando por el Baron Y por el Gea Entonces si me pillan No se me matan Vale Viene 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 Ay Pues bueno Me sirve también Adiós Tengo Sony aún Chicos No lo olvido Vale Mejor me voy Y vuelvo con el TP Porque no hago nada Ahora mismo Excepto matar a Udi Eso si lo hago Me voy y vuelvo con el TP Sin ningún problema Vuelvo con esto A ver Ay mierda Quería hacerle TP al minion Que estaba Tanqueando la torre Pero bueno Tenemos la partida La hemos liado Les hemos dado oportunidad De comeback Pero al final Al final ha estado bien SGA nos ha dado Bastante Bastante vida Ahí en esa última pelea Y bueno chicos Aquí estamos De vuelta con Winter is coming En la nueva grieta Ranked Y a ver si podemos ver Cuantos punticos nos han dado Estaba a cero puntos Así que